En la presentación de las notas, a quien les está hablando y también Cristina Costa, que saludamos ahora. ¿Qué tal Cristina? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas Lina Ardo? ¿Bien? Bien, aquí estamos, un sábado más, para hacer la compañía de la gente a través de la pantalla de Canal 6, tratando de mantenerlos informados aproximadamente hasta la hora 14. Mucha información en el día de hoy. Sí, tenemos toda la información que hemos acumulado desde lo largo de esta semana, y bueno, preparados y listos para presentarse a ustedes nuevamente. Bueno, también vamos a estar dando a conocer algunas gazetillas que nos han hecho llegar distintas instituciones de aquí de Villa de Rosario, como así también les vamos adelantando que vamos a tener distintos invitados en vivo. Sobre este chancho móvil, ¿se acuerdan que lo íbamos a tener aquí en el programa el sábado anterior? Bueno, llegaron dos minutos que nosotros habíamos culminado en nuestro programa, llegaron aquí para mostrarnos cómo iba a ser esta metodología, ¿no? Que había implantado, digamos, el Colegio San José. O sea, estamos viendo imágenes de lo que fue este chancho móvil. Entonces, nosotros tenemos imágenes y también tenemos este informe para ustedes. Vamos a agradecer este informe de los numeritos. En primer término quiero agradecerle a todas las mamás, papás, chicos, colegios, docentes, y todos los que han colaborado con la cooperadora. Si os quiere, el 3 de agosto, un año de gestión en la conducción del hospital. Nosotros estamos haciendo un balance de los logros que hemos tenido en este año, ¿no es cierto?, y la evolución normal del hospital. Hay que recordar que este es un hospital nuevo, que empezó a funcionar a principios del año 99, y está evolucionando, o sea, es un hospital que se está consolidando en la región, y está evolucionando de acuerdo a las características que nosotros creemos normales, ¿no es cierto?, para lograr consolidar una institución como esta. Así que invito a todos los compañeros justicianistas, y a los afiliados, y a los simpatizantes, que concursan, que este evento va a ser muy, pero muy importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa, vamos a establecer la última pausa comercial, y ya venimos para la parte final de este Así Somos. Pausa. ...de este medio, siendo argentino, mayor de edad, Estado civil casado, de profesión agricultor, que en momentos antes se percató de anomalías en el sector de chiqueros, y al efectuar un control, notó que les faltaban dos porcinos de 10 kilogramos de peso, cada uno aproximadamente. En torno al presente hecho, se labran las correspondientes actuaciones sumariales de rigor, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción y Familia de la Ciudad de Río Segundo. Bueno, estoy comentando, Leonardo, ahí también estamos viendo imágenes de lo que fue, lo que nos acaba de alcanzar la policía, ¿no? Exactamente, de esta parte de prensa que el día lunes, esto queríamos adelantárselo, porque hace instantes nada más que ha llegado nuestro camarógrafo, que había ido con gente de la policía de Villa de Rosario a tomar estas imágenes, queremos decirles que el día lunes van a estar, el día martes, perdón, el día martes, cuando el subcomisario de Villa de Rosario esté dando los partes, como habitualmente lo hace, se va a ampliar este tema, por lo cual seguramente ustedes estarán pidiendo nombres en casa, pero no lo podemos dar todavía hasta que no hable justamente personal de la policía.